En Tulancingo se producen aproximadamente 500 toneladas de queso Oaxaca, también conocido como queso asadero o bola, que tienen como destino tanto la Ciudad de México como otras ciudades del centro del país. En la región existen alrededor de 130 plantas que elaboran en forma artesanal este cotizado producto, que generan además un aproximado de 4.000 empleos. Benjamín Vázquez tiene más de 30 años en este ramo y conoce cada uno de los pasos para que este queso llegue en las mejores condiciones tanto a los hogares como a las tiendas y a restaurantes. El proceso de elaboración de los quesos tanto Oaxaca como Frescal, este último utilizado para las enchiladas, comienza desde el corte y selección de los pastizales para que las vacas estén mejor alimentadas y produzcan leche de calidad. Ya la ordeña se hace por medio mecanizada, digo ya hay volúmenes muy diferentes a los antepasados que ordeñábamos 4 o 5 vaquitas y afortunadamente ya hay en la región, o la ordeña. Y pues te ves ya casi obligado a ser mecanizado y aparte tenemos la ventaja de que es un producto más higiénico, ya la leche ya no la toca tanto la mano humana, los animales pues tampoco lo lastimas, tampoco les llevas infecciones a la ubre y pues hay muchas cosas que tiene la ventaja. Tenemos la ventaja de hacerlo mecanizado. Ahora estamos en el punto de fundido, lo estamos haciendo a máquina por los volúmenes que ya son un poquito más elevados que hace tiempo y ya se nos es difícil con pura gente, pero sigue siendo un producto de primera calidad, de leche pura. Y del establo a la planta, donde la leche es almacenada en tinas de aproximadamente 500 litros de capacidad cada una. Posteriormente, en otro almacenamiento comienza el tratamiento donde se separa el suero y se regula la temperatura para que el producto vaya adquiriendo forma, donde además se le agregan los ingredientes para el cuajado y tenga una mayor consistencia. Aquí ahorita estamos produciendo un promedio de tres toneladas, tres toneladas y media al día. Se ha llegado a producir un poquito más, pero debido a los problemas de la pandemia pues estamos bajos en producción, están las ventas bajas. Tenemos la fortuna que aquí en Tulancingo tenemos el corte de forraje, la pradera, la alfalfa, que nos ayuda a darle un buen sabor a nuestro producto. Tulancingo es una región que será y de muy buen reconocimiento a nivel nacional. Ahorita lo que están haciendo es apoyando a la máquina para que haga el fundido homogéneo, por decirlo. Y después de aquí ya cuando hace la correa más o menos como se ve y que ya esté más liso, ellos ya conocen el punto, cuando ya está brilloso, ya está todo. El proceso después de aquí es juntarlo y estirarlo en las mesas aquellas. Cuando la masa va adquiriendo forma, se realiza el agregado de sal que ya está previamente calculado y cuando ya tiene elasticidad se pasa a unas mesas donde se hace el estiramiento y luego de un intervalo para el enfriado se le da la forma de bola. Finalmente el queso es embolsado y alrededor de las 6 de la mañana salen los pedidos. El queso Oaxaca tiene un sabor suave y se disfruta desde que se abre la puerta del refrigerador. Un trozo de cebrado cae muy bien al paladar, pero en la gastronomía mexicana también ocupa un lugar preponderante, por ejemplo los quesos fundidos o qué tal unas quesadillas o las clásicas tulancingueñas o un guajolote con churiqueso. ¿Cuál es la demanda del queso Oaxaca o en general de los quesos que se venden aquí el mercado? Sí, el queso Oaxaca es uno de los principales quesos que tiene más distribución en Tulancingo y yo creo que en otras partes de la entidad. Es el más comercial porque es el que más utilizan las amas de casa, no es tan caro el precio y bueno incluso hemos tenido ahorita ya varios incrementos, pero aún así creo que es el número uno en ventas en cuanto a ese tipo de queso se refiere. El Oaxaca es el que más demanda tiene, porque es el que se elabora aquí en Tulancingo, los quesos elaborados aquí en el valle de Tulancingo son los que tienen más demanda. Además tiene un sabor especial, ¿no? Porque contamos con una cuenca lechera muy importante y son con insumos de primera calidad. El Oaxaca es el que más se vende después el panela. ¿Por qué cree que el Oaxaca tenga más demanda? La gente lo utiliza más para las quesadillas, para combinarlo con más. El sabor también es especial, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Sí? Sí.